Música ¿Te pone el más? Sí, arriba, ¿no? Oh, mira, he ganado Puta, ya he ganado Esto sí que sería un buen clip, ¿eh? Ya está, ya he ganado Bienvenidos a este fin de juego Vale, vale No, y encima no he grabado O sea que... Ah, es verdad que tú eres Hitman Hostia, estamos en equipos diferentes, tío ¿Estamos en equipos diferentes? Sí Te vas a enterar Otras Lasca, ya está Ya está Venga, ¿dónde está el rablito? ¿Dónde está el rablito? Ahí, ahí, detrás, detrás, detrás ¿Dónde, dónde? Aquí Ahí, venga, venga Que empiece el juego Vamos para allá Sígueme Ok Vamos a ir por los conductos Por aquí, por aquí, por aquí Te sigo, te sigo Ahí, para abajo Rival duro, ¿eh? Vale, me he dejado las piernas Ya, da igual Te quitan cuatro puntos nada más Oye, ¿cómo corre tanto tu muñeco? Porque no puedes mantener... ¡Oh! De muerte, ¿eh? Ya está Una menos Espérame Bueno, ¿tienes que seguir el ritmo o qué? Esto es un death match Aquí hay que matar ¿Qué? 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 ¿Ya? Sí No te mueres ¡Qué hago en la hostia! Me han matado, ya me han matado ¡Uf! Gracias Esa buena idea Nada Vamos ¡Eh! Veo uno Oye, ¿qué me pasa, tío? Que no haya ninguno ¿Me hago daño? Espérate que se ha... Que ha quillado el arma No sabes cargar, ¿eh? No sabes cargar Dale, te anda Eh, para abajo Oye, ¿he sido yo? O los cactus chas No sé Porque yo he pasado... ¡Hostia! Espérate Porque no puedo disparar en las caeras, chaval Que si no, ya estarían muertos Espérate que voy a bajar un poco el boom en del bullet run, tío Que me está... Sí, 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 sí Me está ladrando, tío A ver, a ver Vale, mejor Mejor, ¿no? ¡Eh! Hitman, hitman ¿De atrás? Vale, atrás Hay que entrar en la casa aquí Me parece que había uno Estaba apuntando en las caeras Y ya está muerto Eh, sí, 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 sí Vamos por los conductos A ver, lárgate ¿Dónde está? Ahí Hay un detrás de la caravana Vale, creo que lo hemos matado ¡Ah! ¡Qué mala partida, tío! No sé por qué No le hace algo daño Ahí ¿De dónde sale? Cuidado, cuidado Que hay uno en casa Ahí viene la casa ¿Dónde estás tú? No Tío, yo estoy muerto No, tampoco I'm dead Estoy entrando aquí como si fueran ratas Hostias, ven aquí, tío Ven aquí, ven aquí Mira Esto es un ejemplo de... Detrás tuya, me lo... Ahora sí Y aquí Ah, no, ya no, tío Esa tía es un ejemplo de cómo camper Camper, ¿no? ¡Hostia! Por la ventana Sí, 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 hay que salir ¡Oh! Double kill Y ahora entro aquí Bajo aquí Y hago un Z Un aplauso ¡Ah! Cae uno adentro Sí, ok Ya voy, ya voy Oh, yeah Sí, señor Un aplauso Un aplauso Le he visto ahí, un momento ¿Qué haces, tío? Voy a prohibirte, tío Ah, se me ha cajido el arma Que no sabes aplaudir, tío Un chute de esteroides ¿Dónde hay uno? ¿Dónde hay uno? ¡Hoy va! Vamos a utilizar a la araña A la arañita A ver A choc menos O me lo skitas tú O no encuentro a nadie, tío Yo voy para abajo Que aquí con la araña Es que nada más Nada más que son cuatro ¿Cuatro, tío? Joder ¡Qué mierda! ¡Ay! Justamente Va a venir uno Pero normal que no Normal que no los encuentres ¡Hostia! Te ha dejado nada de vida, eh, chaval ¿Hemos cambiado de equipo o no? Voy a cambiar de equipo No, por culo Bueno, así que Ahora, joder Aquí equilibra un poco Vente tú también Uy, ¿qué he hecho? ¿También? ¿Cómo se cambia? Pues Escape Tranquilo, tranquilo Escape Equipo Creo que estoy en el tuyo ahora Pero ahorita ahora está tal ¿Eh? Sí Sí Ya estamos equipos Vale, bien Open Aquí en mi canal Veremos por la seguridad Y por la igualdad En todos los equipos De los videojuegos Vale, uno menos Espérate que me meto un chute de estos Vale Es que están todos en casa Hay uno en la caravana Buah, qué caravanas Bueno, un Ah, coño Una ¿Qué? Pantalones naranjas No, caravanas No Bueno Hay tres caravanas juntas La caravana que estás viendo tú ¿Estás sola o qué? Bueno, una especie de autobús Una especie de autobús Entonces no estoy ahí No Porque estoy yo detrás Sin apuntar A lo pro Recargo Tío para abajo Y venga Para dentro Hay una tía enfrente En el cartel gigante ese Detrás, detrás, detrás A ver Arañita Haz tu papel Uno menos Ah, me han matado Con la espalda Estaba ahí Tras Virreando un poco las balas De mi contrincante ¿Dónde estás tú? Yo estoy en los acueductos Yo estoy muerto Yo como en el Lord Soy una rata Pues aquí lo mismo Vale, yo también estoy en Las alcantarillas Estas raras Te voy para la casa Esa Hitman Te veo Bien, bien, bien Vale Y a mí también me han visto Vale Yo estoy en casa Yo no le he tomado Ah, tío El otro Que se ha pirado Toma La han matado ¿Dónde estás tú? Yo Ah, sí Si quedas tú Coño Esté detrás Esté detrás De ti Yo persigo una araña Yo persigo una araña A por ella Ah, no, no Te ha pillado A ti Te ha pillado A otro Todo el mundo lo caía A la araña A la araña Hitman Hitman Ven aquí Ven aquí Vamos a trolear Ah, no, ya se ha ido Bueno Ya para ponernos al... Sí, tío Ahí Ya se va a quitar el efecto Eso ha sido épico, eh, tío Yo huyendo de la araña Yo disparando ahí a la araña Ah, tío Hay armas llevan al gente, o sea La tía está tocada Vale, muerta Pues lista Muy buena, muy buena Ahí estamos Raulito Con su superarma Sí, señor Ya ves Un aplauso, coño Yo también Te van a pegar un tiraje Tip Tip Uy, veo uno Nada, te cubro aquí abajo Me lo matan A ver, ¿dónde está? ¿Qué le pasa a mi arma, tío? Vale, uno menos Ah, coño No he repado mi arma Hostia, se ha roto el cuello ¿Reparar un arma? Sí, hay que reparar un arma ¿Ves que abajo del arma hay una especie de barra blanca? Eh, no Cuando estás ahí muerto Vale, una menos Una barra de blanca, sí Y punto gris Eso indica que el arma se está desgastando Tienes que ir a repararla Que cuesta un montón Te cuesta como cinco partidas En recuperar la inversión Joder Puta, gana, gana ¿Dónde estás? Yo estoy en casa Hostia Ah, ¿qué tal? Yo sé Mira cómo me se equilibró 45, 46 Y antes estaba en una paliza ¿Ves lo que te digo o no? ¿Qué es? Pues si no reparas Pues me parece que va mal Y no apunta mejor No hace tanto daño Por eso tú fallabas Por eso no mato a ninguno, tío Mato a muy pocos Te digo yo ¿Eso no será una excusa? ¿Eh? ¿Eso no será una excusa? ¿Una excusa de qué? ¿Lo malo que eres? No, no, no Creo que es eso No lo sé Carrera de arañas Carrera de arañas Vale, yo ya estoy aquí Carrera, carrera Mira, mira, mira Oye, mira, mira He pillado una He pillado una He pillado una Bueno, ¿y qué hace la araña? Pues te paraliza Te queda quieto Vale, me han petado Yo sé ¿Dónde está? Mira, ahí está Hitman ¿Vas a morir? No, porque ya tenía que recargar ¡Vaya mierda, tío! ¡Ah, me he encargado! ¡Me he encargado! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ay, mierda! He muerto, joder ¡Oh! Me persigue Me va a perseguir Ah, aquí no se había enterado Que estaba abajo Muy buena Ya, creo... ¡Ah, tengo la papa llena! Hitman, Hitman ¿Qué va? La mariposa está peta, ¿no? Cosa, tío Sí Cuando le das peta Mula Mula Vale, tenemos uno aquí abajo No he visto a nadie Están todos debajo Ah, claro, tío Te las has cargado tú todos Te jode Vale, están todos abajo, ¿eh? Hay tres tíos Tres, dos abajo En la casa del medio, abajo Tres tíos Bien Estamos bien Espérate a ver si ahora yo encuentro la escalera De este sitio ¡Oh! Sí, señor Ah, coño Tira para arriba Me hace el gesto Vamos a conseguir puntos Sí, señor Me carga todo lo de la casa ¡No, tío! Teníamos puntos Coño Éramos tres contra uno Si es que... ¡Argh! Está muerto Ya, ya Ahora te lo cargas, ¿no? Amicón Hay uno arriba Muerto Sube una por el contenedor Muerta Un tal perfecto sonido A nuestro grupo Es que el tío es perfecto, tío Es que el tío es perfecto ¡Cata, cata! ¡Uy! Una araña Amigo o enemiga Amiga Es mía, mía No, tío No encuentro a nadie ¡Eh, sí, sí, sí! Me dispara, me dispara No me mates Vale ¡Hostia! Han petado mi araña Pobrecita Hay que dar arriba ¡Venga! ¿Cómo me ha matado de un tiro? Te veo... Mira, ahí es Hitman en la alcantarilla Subiendo ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Que aquí las granadas amigas cuentan ¿Eh? Sí Joder Tío, no mato a nadie A distancia Tranque, tranque Estamos perdiendo Muertos Ya están muertos los dos Vamos a perder el de seis Espérate que me meto un chute ¿Y de quién será la culpa, eh? ¿De quién será la culpa? Tú ya ¿De quién vas a ser, tío? ¿Qué dices hasta ahora? Si he muerto yo... No es mía, no es mía No es mía Aquí hay una tía que mata de un golpe, eh De un tío ¡Eres cabrones, tío! O sea... ¿Cuánto os cuesta subir? Venga Sí, ahí yo Ya Ha subido Espérate que ahora subo yo Espérate Saca la araña Yo voy a sacar la mariposa Sí, sí Si haces una buena combinación Te atrapo uno Y tú con la mariposa Te cargas Vale Es que se me ha quedado bugeada Le he petado y me he suicidado Ah, me han matado O sea, cuando termine la araña Uf Ala, he muerto No sé, uno me ha pillado por la... Por la espalda Dime por dónde te ha matado y voy No sé, no sé Yo he estado con la araña No tengo ni idea Estoy detrás de ti ¡Eh! Cuidado Se me han callado las marcas Se me han callado las marcas Eh, luego te quejas de mí Que soy yo el malo, tío Está disparando ¡Hola, tío! Hay un francotirador Está justamente en el depósito de agua Vale ¡Ay, que viene uno! Y te pones ahí a... A Blobby Mira, ahí está arriba Venga, ahí cabrón Vale Nemesis Tengo allá Tengo allá Tengo allá Hello Hello Oh, te has matado Voy a coger tu arma No, si esta no es ¿No lo habrás soñado? No, no ¿Por qué sé? He matado ¿Es de allá arriba? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué gusto, tío! ¡Buah! Ya ves, chaval He matado a mi Nemesis y a otro Que pasaba por ahí Venga, a ver ¿Dónde estáis? Pita, 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 pita Estoy detrás ¿Dónde estáis? Oye, que los enemigos ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? Hay uno arriba Hay uno arriba Vale, muerto No los encuentro, tío He sacado a mi posa para nada ¡No! ¿Arriba dónde? ¡Dios! ¡Están aquí todos! ¡Están aquí todos! ¿Dónde? Arriba, arriba Sube la casa para arriba Pero ya, tío ¡Toma! ¡Hostia! Baja triple, tío He visto un tío volando Normal, tío He tirado una granada Y me he cargado tres A tres, ¿eh? Me he cargado La granada Ya estoy en casa Mira, voy primero del equipo y todo Por encima de mi cadáver Vale, vale Pero ya mañana No veo a nadie, tío ¡Buah! Tengo un nemesis No me jodas, tío Te has cargado mi nemesis Si estabas ahí Sí Te has cargado Pero no me cuenta como a muerte Tenemos ahí un poquito carado No sé nada Bueno, empezamos ya Venga, a robarnos Esca del, coño El hide El hide Ostras, tengo ya la La MOAP No Ah, se la han cargado Es que yo que me instala Oye, la MOAP esta ¿Cómo va, tío? Ah, tío Encuentro un caramelito ahí Quieto, sin hacer nada Me tiene que venir otro La MOAP Seleccionas un lugar Y ya está Uy, arriba De arriba han tirado un... ¿Has sido tú? Ah, no Pero me dice que tengo que aplaudir Allí abajo Voy a ver, hay tanta gente, ¿no? Uy, realbito Uy, realbito Uy, realbito Vale, muerto Vale, no tengo el chute Sí, cúbreme, tío Cuidado, nada Vale, se me han cacillado el arma Estoy justo nervioso Vale, estoy muerto ¿Dónde, dónde, dónde? A tu lado Detrás de un muro Vale, como que no hay muros aquí No me captura una puta araña ¿Qué, bro? Me he matado a otro Que no me tiene que haber matado Uf, están muertos Ya estamos robando muertes Gua, chaval Se van a cazar Venga, venga, van Diez más, diez más Bueno, tío, con once Once más Once más Ya aguantamos y ganamos No, ahora diez Dame diez Hostia La muerta Sí, oye Ahí había un tío Cuando están todos ahí Concentrados en un lugar Los matas Por el amor Venga, esa granada Epa Oye, no vuela más La arañita La arañita Vale La mierda la araña Buah, me ha petado Un en toda la cara Que me devuelvan el dinero, tío Que dinero Que dices ahora Si no te has pagado nada En el juego Si es P2Play El juego Ya lo sé Oh, me tengo la muerta Que cuela, cuela Se van a cagar Ahí, tira Tira una ahí, tío Que está todo el equipo He tirado una Me mataba a nadie He dado sustancia Nada más Yo he matado uno Con una granada Sí, que has sido tú Que la has matado Que me ha dado asistencia Vamos a la casa Vamos a la casa Vamos a la casa Espérate Que voy aquí a aplaudir, tío Ya sabía yo Que iban a aparecer por aquí Que esquilla Ve a uno Tarda mucho En sacar la puta arma Se han metido una paliza, eh Porque veo Bueno Es como dos o tres Mira uno Lanzando de granadas Todo bien Es que se me ha puesto Un aliado delante, tío Y por mucho que disparaba Pues no No, no, no 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 No A la granita ¿Dónde estás? Yo estoy debajo En los conductos Bueno La granita no se ve nada aquí Vea como tío para adelante ¡Ostras! ¿Algo en la mar? Que susto me he dado Vale, vale, vale Ihh, mi némesis Ya tío, no podemos perder, eh ¿Cómo que no? Te lo estamos haciendo muy bien Ahí he dejado una tía muy bien Se pierde ¿Qué hacen dos mariposas volando juntas? A ver ¿En serio? Claro Hay un Calla, hombre ¿Cómo me ha podido matar de un tiro? ¿Y eso? A ver ¿Dónde estás? Hitman 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 Vale, vale Ayuda Ayuda en la casita ¿Por qué no disparaba? Se había recargado Ayuda en la casa Vale, nada Ah, no se ha metido una paliza Vale, sí, 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 ayuda Vale, nada Vale, está saliendo Raúl O sea Vale No estoy contigo Estoy fuera, estoy fuera de la casa Me había conseguido cargar a dos Con la pistolita, tío Pero han venido dos más Y ya no No podía hacer mucho ya Mira, arma Tengo un casquillo Hola, Nemesis ¡Mirra! Eh, sí, ten, que venga Vale, ¿dónde estás tú? A ver Voy a liar ¿Tú estás rotando? Ah, perdón Hemos perdido Putada Parece ser que Raúlito Se le ha caído el TS Y se le ha caído el juego No está aquí con nosotros Así que yo Con un fuerte aplauso Por la partida que hemos hecho Hemos perdido Pero bueno Es lo que hay Me despido de todos ustedes Y hasta el próximo vídeo Adiós